¿Qué tal Banda Gamer? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro bastante bien, me encuentro feliz porque cumplimos una meta este año y era llegar a más de mil likes en la página. Banda Gamer, muchísimas gracias por ese apoyo. Y precisamente para ustedes y gracias a ustedes es este video en el cual simple y sencillamente voy a liberar las bases para el sorteo. Primeramente, muchas gracias por todo su apoyo. Este sorteo es el segundo sorteo que hacemos tanto de la página como del canal de YouTube. El primero fue de Detroit Prime. Las bases son las siguientes. En la página va a estar publicado este video tanto en la página de Facebook como en el canal de YouTube pero la dinámica va a ser todo en Facebook. Número 1. Compartir de manera pública previamente haberle dado like a la publicación de Facebook que es de este video. Segundo. En la misma publicación etiquetar a dos amigos precisamente para que vean la publicación. Y como tercer y último punto, apuntar una captura de pantalla de que están suscritos al canal de YouTube. Sencillo. Like y compartir de manera pública etiquetar a dos amigos y en el mismo comentario mandarme un screen de que están suscritos al canal. Muy simple, ¿no? El sorteo pasado fue más complicado, pero bueno. Banda Gamer, este video se publica el día lunes al mediodía. Tienen toda la semana, lunes a viernes, para participar. Y estaremos publicando la siguiente semana a través de un directo o una transmisión en vivo el ganador. Esa es la dinámica Banda Gamer. Hasta aquí. Y espero sus preguntas y sus comentarios al respecto. Banda Gamer, muchas gracias por todo su apoyo. En serio, en serio, por todo su apoyo porque son bastante buenos conmigo. Porque esto es de Gamers para Gamers. Banda Gamer, muchísimas gracias por todo. Les mando un fuerte saludo y un gran abrazo desde los estudios de grabación de YouGamerState. Y solamente me resta decirles que espero verlos en otro video. Bye. Por cierto, no olviden etiquetarlos. Tres cosas. Compartir de manera pública y darle like a la publicación. Etiquetar a dos amigos. Y tercero, subir un screen de que están suscritos al canal. Bye. Buenas noches. ¿Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.